¡Gracias! y tengo un concepto, te digo porque hay que contextualizarlo. Yo no creo en los personalismos y creo que no son todos los momentos para todas las personas. Yo hace dos meses me incorporé al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que preside como jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Fui invitado a hacerme cargo de la Secretaría de Asuntos Públicos, estoy encargado del diseño de la comunicación política de la ciudad y atender las situaciones de crisis. Y cuando entré, lógicamente se me dio la absoluta libertad de seguir manteniendo la postura política que tenía. Mis límites al kirchnerismo son mentirosos, trabajo no solo para ganar, sino para que no vuelva nunca más. Y yo considero que Horacio Rodríguez Larreta es la persona que tiene que representar hoy a Juntos por el Cambio en las sesiones que vienen. ¿Por qué? ¿Por qué él y no Patricia, por ejemplo? Sí, porque tiene un plan que ya demostró que funciona. Tenés dos procesos en los últimos 16 años en la Argentina sistemáticos. En los últimos 20 años tenés dos procesos de 16 años sistemáticos, uno virtuoso, uno defectuoso. El kirchnerismo liquidó todos los stocks. Los stocks de carne, los stocks de energía, los stocks de granos. No me estás contentando en la pregunta. Te dije, ¿por qué Horacio y no Patricia? Porque yo creo que Horacio Rodríguez Larreta hoy sintetiza perfectamente la enorme diversidad que hay dentro de Juntos por el Cambio. Siento que es una persona que está por encima de las divisiones que tenemos y no quiero que nos parezcamos al kirchnerismo, porque al kirchnerismo no solamente le quiero ganar, quiero que no vuelva nunca más. Y quiero terminar con la pelea de halcones, palomas, chingo, lo que vos quieras. ¿Dás por hecho que Macri no se presenta? No lo sé. Yo soy muy respetuoso del expresidente Macri y él dijo que en este momento no está en la pelea y que no quiere que lo pongan o lo saquen. Lo que yo creo que hay que tener de una vez por todas el coraje de decir lo que uno piensa, de terminar con las persecuciones internas. Yo no necesito denostar a alguien para abrazar a otro. No necesito apagarle la luz a alguien para abrazar a otro. Y yo en este momento, teniendo el mejor de los conceptos, respeto y cariño por Patricia Burrich, creo que para la Argentina que viene, la que definió Artana recién, una Argentina convulsionada, crispada, lo dijo claramente, se necesita volumen político. Para tener volumen político necesitamos a alguien que vuele por encima de las distintas zoologizaciones que tenemos dentro de Juntos por el Cambio. Y esa persona para mí hoy es Horacio Rodríguez García. Zoologizaciones. Escucha, anótatela. Sí, con Z y W, ¿no? Sí, sí, porque vamos a terminar igual que ellos. Halcones, palomas, pichones. Vamos a terminar igual que ellos. Yo te lo dije varias veces. Hay que terminar con la grieta, de este lado de la grieta. Volumen político porque los cambios son trascendentes. Hicimos los cambios en la Ciudad de Buenos Aires no debe ser una cuestión de felvoto. Funcionó en la Ciudad de Buenos Aires, va a funcionar el país y yo voy a trabajar para... ... ... ... ... ... ¡Gracias!